A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 16 y versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí me detengo. Y le voy a pedir que ponga mucha atención. Señor, quiero que abra su corazón. Quiero que ponga atención a lo que estamos leyendo. Porque vamos a tener hoy la revelación de los milagros y las maravillas que Cristo hizo. Déjeme decirle que la gran mayoría de los cristianos, primeramente los que predicamos la palabra de Dios, muchas veces solamente ponemos atención en los milagros, en las maravillas, para mostrar o demostrar que la manifestación del reino de Dios venía con poder al establecerse en esta tierra. Que el Señor Jesús venía en el poder del Espíritu haciendo tantas maravillas. Pero muchos líderes y muchos cristianos ni siquiera llegan a eso. Porque hay muchos líderes que ponen atención, enfatizan en los milagros y en las maravillas. Como una oportunidad para aprovecharnos de las cosas que necesitamos, que nos hacen falta. Pero déjeme decirle que esto es algo más que esas dos cosas. Esto es algo más glorioso. Y es necesario que tengamos la revelación de los milagros y las maravillas que Cristo Jesús hizo. Y que aún en estos días, lo siga haciendo. Porque cualquier milagro, cualquier maravilla que suceda en nuestros medios y suceden a cada día. No somos hombres mortales y pecadores como este que les habla. Los que hacemos aquellas cosas, porque no hay hombre. Ni hubo hombre antes que viniera Cristo que pudiera hacer estas cosas. El Señor les preguntó en una ocasión a los fariseos, a los escribas, a los que traducían las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras cuando unos hombres venían bajando a un paralítico a través de un techo. Cuando llegando al nivel donde estaba el rostro del Señor y que aquel hombre paralítico seguramente veía al Señor con temor que los fuera a regañar, que los fuera a correr. Y el Señor con mucha compasión al tenerlo así, en el nivel de su rostro, y al verlo tan preocupado, le dijo, hijo, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. Y la Biblia dice que había algunos religiosos, como los fariseos, los escribas, o los que traducían la sagrada escritura, que inmediatamente se escandalizaron. Y dijeron, así en un tono despectivo, ¿Quién es este? O sea, como diciendo, ¿Y quién es este cualquiera? ¿Quién es este? Que pueda perdonar pecados. Pues para perdonar pecados solo Dios. Y esa gente también pensaba que no había nadie que pudiera sanar al paralítico. El asunto es que el Señor les dice, ¿Alguno de ustedes quiere perdonarles sus pecados? Nadie podía. ¿O alguno de ustedes quiere levantarlo de su condición de paralítico? Nadie podía. Y dijo el Señor, Para que vean lo que yo traigo, A este, al paralítico, le digo, levántate. Levántate de tu condición. Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces lo mismo le sanó, que le perdonó los pecados. Pero ¿Por qué le digo esto? Porque como le digo, En estos días hay muchos que dicen, Dios me ha dado el don de la sanidad. Como si fuera una virtud que Dios le da a cualquier mortal y pecador como yo y como los que están aquí. Y que les dé esa virtud y les diga, mira, aquí te entrego la virtud, el poder. Y ahí como tú quieras, como a ti se te apetezca, úsalo. Perdón, pero no es así. Si algo sucede, si alguien sana, si algo glorioso se manifiesta, Es porque Cristo dijo, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros aquí, por eso suceden las cosas. La palabra de Dios dice que el Señor iba con la iglesia y que los apoyaba, los ayudaba, sanando a los enfermos y libertando a los cautivos. Entonces, no hay hombres con virtud que hayan recibido para ellos actuar a su manera. Si algo se mueve, hay un milagro, una maravilla. Es porque el Cristo glorificado está entre nosotros y en nosotros. Si algo de poder se mueve, es porque el Espíritu Santo está en medio nuestro y está también en nosotros. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Vamos entendiendo. El tema en este día es Los milagros y las maravillas de Jesús el Cristo revelados. Recuerde lo que leímos. Ponga mucha atención, hermano, hermana. Que dice ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo ¿A quién les dijo? A sus discípulos. ¿Habrá discípulos aquí? Porque si hay Cristo entre nosotros. ¿Habrá discípulos de Cristo aquí? Porque si hay Cristo entre nosotros. Oiga. Dice, y Jesús les dijo a sus discípulos. Mira. Mira. Ahí me detengo. Mira. Si no tiene signos de admiración, yo se los pongo. Para llamar la atención. Porque es necesario. Que pongamos atención. El Señor les dice a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Una vez más, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Oiga esto. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Mira. Poner atención. Abrir los ojos. Tengan conciencia de esto. No pasen por alto esto. Mira. ¿Y qué fue lo demás? Guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es aquel producto que le ponen a la harina cuando se hace un pan. Que lo infla. Si no le ponen levadura, se queda plano. Y se queda duro. Y la levadura lo hace aparecer más grande. Pero también hay veces que eso engaña. Allá en Guatemala voy a hablar de los guatemaltecos. A ver si no me llama la atención el Señor. En el año 77 fui a Guatemala por primera ocasión. Y un día que me sirven un cafecito ahí. Y me dicen, hermano, le conseguimos unos panecitos de lo mejor de Guatemala. Y me traen unos panecitos así, mire, de este tamaño. Y yo dije, panecitos estos. Para panes en mi tierra, unas conchas de este tamaño. Y yo dije, no, hombre. Verdad, este, pues, ¿cómo? Para pan allá en mi tierra. Y agarré un panecito de esos y me lo comí. No estaba duro. Estaba blandito. Pero estaba muy nutritivo. Y estaba, como decimos en México, muy llenador. Con un panecito de esos chiquititos me sentí bien. Y yo dije, ¿y aquí cómo está la situación? Y me acordé de las conchitas y los demás panes mexicanos, grandotes así. Pero que si usted viene y los toma y los presiona, se hace más chiquito que el pan guatemalteco así. De cierta manera nos engañan. Porque nos dan un pan grandotote y al final nos comemos un pedacito así. Entonces, aquí habla el Señor. Y les dice a sus discípulos. Allá en el comienzo del cristianismo. Cuando apenas iba a comenzar el cristianismo. Por eso debe ser algo que nosotros tengamos hoy. Como la doctrina fundamental. Como la doctrina que es vital para nosotros. Y el Señor les dijo a sus discípulos. Mira, miren, pongan atención. Abran los ojos. No pasen por alto esto. Quiero que tengan cuidado con la enseñanza. Con lo que están dando de ejemplo. Los fariseos y los saduceos. Ojalá que me vayan entendiendo. Pongan atención. Abran los ojos. Tengan cuidado. Miren. Dice, tengan cuidado con la levadura. Y en la Biblia, la levadura tiene mucho que ver con la enseñanza o lo que se altera de la palabra de Dios. Y en la Biblia, la levadura tiene mucho que ver con la enseñanza o lo que se altera de la palabra de Dios. Y en la Biblia, la levadura tiene mucho que ver con la enseñanza o lo que se altera de la palabra de Dios. Y en la Biblia, la levadura tiene mucho que ver con la enseñanza o lo que se altera de la palabra de Dios. Y en la Biblia, la levadura tiene mucho que ver con la enseñanza o lo que se altera de la palabra de Dios. Y hay gente que quiere entrar. Pero ustedes por su protagonismo, ni entran. Y a los que quieren entrar, se los impiden. Y muchas otras cosas, dice, se ponen en las esquinas a hacer largas oraciones para que los vea la gente y los jadule y los honre. Y dice, ustedes, dice, parecen sepulcros blanqueados. No, oiga, oiga bien lo que le voy a decir. No le estoy diciendo esto a usted. Ni le estoy diciendo que el Señor dice esto de usted. El Señor nos está alertando en esta hora. Fíjese a donde voy a ir. El Señor nos está alertando para que descubramos La realidad de los milagros y las maravillas que se vieron en el tiempo del Señor Y que no se valoraron, que no se reconocieron, que quedaron escondidas para todos los que las gozaron. Acuérdese de aquella vez que el Señor sanó a diez leprosos Simplemente los sanó y se fueron Como que era una responsabilidad del Señor sanarlos Solo uno por ahí se acordó y se regresó Usted puede darse cuenta de todo esto Ya vamos a ir más adelante Cuando aquellos Que después que el Señor multiplicó Una vez, porque fueron dos Las veces que multiplicó los panes y los peces Pero después de una de esas veces que el Señor multiplicó los panes y los peces Los que estuvieron ahí Se regresaron al lugar de donde procedían Y seguro que contaron Que por allá andaba alguien Que multiplicaba los panes y los peces Y que sin haber comida Les dio de comer a cinco mil personas El asunto es Que el Señor sabiendo que por ahí venían Porque el Señor todo lo sabe y todo lo ve Les dijo a sus discípulos Vámonos rápido de aquí Y se fueron Porque se fue una barca llena de gente Y de allá venían varias barcas llenas de gente Dispuestos a hacer rey al Señor Y déjeme decirle El Señor no se deja hacer rey de ese tipo de gente Al Señor no le agrada que ese tipo de gente venga y le haga su rey Porque se fueron el Señor y sus discípulos Y cuando llegaron aquellas gentes Al lugar donde se habían multiplicado los panes y los peces Ya no encontraron al Señor ni a los discípulos A nadie encontraron ahí Y el Señor y los discípulos Y ese Señor que quiere ser rey de Israel Aquí venimos Aquí le traemos más gente para que lo haga rey Y dijeron No, ya se fueron de aquí Está solo aquí Y para donde se irían Pues ahí cruzaron el mar de Galilea en esta dirección Y agarraron camino para allá Y llegaron al otro lado Y en cuanto lo vieron le dijeron Señor, te encontramos cuando llegaron acá Aquí estamos Señor Venimos dispuestos a honrarte A seguirte, a que seas nuestro rey por siempre Y el Señor les dijo Porque comieron y se saciaron Es que me andan buscando Le dio tristeza Y dijo Trabajen, esfuércense, fatíguense Más no por la comida Que perece Sino por la comida Que permanece Para vida eterna La cual yo les traigo A este mundo Si me está entendiendo Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios El asunto es este Que todo eso Que estaba sucediendo En el ministerio del Señor Tenía una razón Era Una enseñanza Con algo que ellos necesitaban Con algo que ellos conocían Con algo que ellos podían experimentar Para que pudieran descubrir Lo espiritual Y lamentablemente Nadie Ni siquiera aún Los mismos discípulos En ese momento Tenían esa revelación Hermanos, hermanas El Señor Quiere que maduremos Espiritualmente El Señor No nos quiere En las multitudes En el montón Porque eran multitudes De multitudes Las que les seguían Y el Señor Cuando veía Que grandes multitudes Les seguían Los detenía Y les decía Si alguno Quiere ser mi discípulo Niegue a sí mismo Tome su cruz Tome su responsabilidad De siervo Porque yo vine a servir Y sígame Y vamos sirviendo Usted y yo Todos los días Ese fue el mensaje De nuestro Señor Puede darle un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Ya me va entendiendo Hermano Ya me va entendiendo Hermana Gloria a Dios Oiga esto El Señor Les dice ahí En Mateo Capítulo 16 Versículo 6 Y le voy a leer En la Biblia Nueva Traducción Viviente Acuérdense Que a veces Les leo Otra Biblia Con el propósito Que entendamos Mejor El mensaje Y yo les digo Hermanos Hermanas Si pudiéramos Abrir el corazón Y pudiéramos Tener la revelación De la palabra Cada día Que la abrimos Y meditamos En ella Las cosas serían Muy diferentes Pero muchas veces Como que Nos queda Oculto El mensaje La Biblia Dice En segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 4 Que si usted Ve a la gente Que está perdida En el mal En el pecado En la maldad Es porque Satanás El príncipe De este mundo El que gobierna En este mundo Todavía está Gobernando En ellos Y que Satanás Ciega El entendimiento De los que No quieren Creer en Cristo En otras palabras No quieren Creer en Cristo Porque Satanás Los tiene Cegados Y yo les digo Hermanos Y tengo Respaldo En la palabra De Dios Para demostrárselo A los incrédulos Están así Porque Satanás Les ciega El entendimiento Satanás No les permite Van como ciegos Y Satanás Los lleva de la mano Y les dice Por aquí Pero Aún entre los Que predicamos La palabra De Dios Satanás Engaña A muchos Predicadores Engaña A muchos Ministros Y les hace ver Cosas Que no son Porque muchas Veces Pueden Interpretar Las cosas Por ellos Mismos Humanamente Y no Espiritualmente Y nosotros Debemos Movernos No Por lo que Pensamos O por lo que Sentimos Oiga bien Lo que Usted y yo Pensamos Y lo que Usted y yo Sentimos No le importa A Dios No le interesa A Dios No le interesa Al Señor Tener socios No le interesa Al Señor Tener colegas Dice Dios Yo soy Dios Y no hay Dioses Conmigo No hay más Dios Que yo Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Oiga esto Le voy a leer En la Biblia Nueva traducción Viviente La misma Escritura Que leímos En Mateo 16 6 Y dice Atención Esta si viene Con signos De admiración Atención Les advirtió Jesús Tengan Cuidado Con la levadura De los fariseos Y con la de los Y con la de los Saduceos Oiga esto Me llama la atención Esta Biblia Porque Hace las cosas Más dramáticas Más Como deben de ser Atención Oiga esto Atención Abra los ojos Atención Deténganse Deténganse Atención Despiértese Atención No se mueva más Atención Vean Atención Dice Lo otro es Lo siguiente Atención Les advirtió Jesús Una Advertencia Lo primero es Atención Atención Y luego dice Les advirtió Jesús Ahí les va Una advertencia Tengan cuidado Y dice Cuídense Que es lo que dice Déjeme ver Como dice esta Biblia Atención Les advirtió Jesús Tengan Cuidado Tengan Cuidado Tengan Cuidado Vaya Con mucho Cuidado Vaya Palpando El terreno No se mueva Así nada más Hermanos Hermanas Escuchenme Bien Yo soy Responsable De las Almas En este Lugar Y déjeme Decirle Mi hermano Mi hermana Que Muchas veces Los líderes No se meten Con el Señor Y no les pueden Dar Ningunas Advertencias Al pueblo Porque Porque Ni siquiera Se dan cuenta Satanás Los tiene Adormilados Una vez más Les digo Un líder Cristiano Que se acuesta Al menos A las doce Y no se levanta A las seis De la mañana No es un buen Líder cristiano Perdónenme Hermano Rodríguez Pero como Así como Le digo Tiene que haber Una preocupación Tiene que despertarnos El Señor Hay necesidad Hay necesidad Como aquel Que trabaja En una compañía Y es una persona Clave En un negocio Que a veces Hay que llamarle A esa persona Porque Viene un cargamento Que a veces Hay que decirle A la persona Yo trabaje Yo trabaje Unos días Como mayordomo En una compañía Y yo tenía Que abrir Como una hora Antes que llegaran Los empleados Y yo tenía Que irme Una hora Después Que se fueran Los empleados Es la responsabilidad Es el crecimiento Del negocio Hermano Hermana Como vamos A dormir Más que los Miembros Hay hermanos Que se levantan A las 4 de la mañana Para irse a trabajar Y un siervo De Dios Que se durmió A la misma hora Y dormirse Hasta las 9 de la mañana Perdone Pero no es Siervo de Dios Perdón No es Pero porque Pues al menos Que se desvele Lo mismo Que el que Se levanta Más temprano De los hermanos Al menos Porque ya no Trabaja para el mundo Y luego Que hace Dormir Y como a las 9 de la mañana Ah como a las 9 o 10 de la mañana Se ponen de acuerdo Los Siervos del área Se ponen de acuerdo Los reverendos del área Y como eso De las 9 No muy temprano Para no desmayarse A eso de las 10 de la mañana Están por ahí En un restaurante Muy conocido Que está a las orillas Del freeway Desayunando Los siervos de Dios Ya vienen A las 11 de la mañana Y ya vienen Pesaditos De tanta comida Y a dormir Hasta como a las 4 o 5 de la tarde Al fin que solamente Predicamos El día Viernes y el domingo ¿Cuál es la prisa? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Esa es una realidad Yo los he visto Yo conozco Algunos Y así lo hacen Y no se puede Por eso dice ahí Mirad Y dice Les advirtió Jesús Tengan cuidado De la levadura De la levadura 7 de Mateo 7 de Mateo Lo que debe ser La realidad De la nueva vida En Cristo Jesús Vamos a acomodar Eso Y verá Que hermoso es Lo único Que le digo Mi hermano Mi hermana Pongamos Pongamos Atención En lo que dice Aquí la palabra De Dios Hoy nos estamos Centrando En tener La revelación De parte De Dios De los milagros De las maravillas Que suceden En el medio Nuestro Todo lo que Sucede acá Y que cada uno De nosotros Podemos estar Testificando Todo el tiempo Es Para Poder tener La revelación De lo espiritual Vea usted Yo Empecé A congregarme De recién Convertida En iglesias Donde hacían Hasta media Hora En el servicio Para que pasaran Los hermanos A testificar De lo que Habían recibido Y como se Convirtieron Y todo eso Y había veces Que no había Quien testificar Allí están Ande Alguien Que testifique Venga Testifique Testificar De que Solo de cosas Que Materialmente Ya tenemos Le doy Gracias a Dios Porque era un borracho Y ahora ya tengo Casa Y cosas Por el estilo Le doy Gracias a Dios Porque Yo estaba Inválida Y el Señor Me sanó Solamente eso Y el significado Espiritual Donde No hay Significado Espiritual Pasamos La vida En esta Tierra Ciegos Casi igual Que los que No han creído En Cristo Porque Porque no Tenemos La revelación De lo espiritual Pero yo quiero Que venga Conmigo Porque vamos A buscar Conectarnos Con el tema Con el tema Que le traigo En esta Hora Déjeme decirle Que hay algo Muy hermoso Estas son Las palabras Del mismo Cristo Hablándoles a los Disípulos Podríamos decir Hablándole a la Iglesia De aquel tiempo Y de todo Tiempo Y de cualquier Nivel social Porque en la Iglesia No hay Ni tiempo O que digan Eso era para Aquellos de aquel Tiempo Es para todos En todo Tiempo Y no es Solamente Para los Pobres O para Los ricos O para Los intelectuales O los Analfabetas Es para Todo El mundo Para toda La Iglesia Gloria a Dios Venga conmigo Y vamos a ir A ver que nos dice La palabra Del Señor Ahí En Mateo Gloria a Dios En el capítulo Dieciséis ¿En dónde Estábamos? En Mateo ¿Qué? Dieciséis Ahora vamos a leer Desde el verso Cinco Incluyendo el Seis Que ya leímos Y vamos A terminar En el verso Doce Y ahí dice La levadura De los Fariseos Verso Cinco Llegando Sus discípulos Al otro lado Se habían Se habían Olvidado Se habían De traer Pan Oiga esto Se habían Olvidado De traer Pan Note Que acababa El Señor De multiplicar Los panes Y los peces Cuando esto sucedió Ellos Ellos Tenían Que cruzarse El mar De Galilea Y se Internaron Sin llevar Que comer Y habían Recogido Canastas Llenas De pan Y cuando Se internaron Sabiendo Que iban A cruzar El mar De Galilea Y andar Trabajando Por allá Hablándole A la gente No se Les ocurrió Llevar Pan Fíjese Bien Porque Cree usted Que no les Interesaba Llevar Pan Pues ahí Traían Al que Hacía Aparecer La comida Así nada Más Si ayer Hizo Aparecer Panes Y peces Los multiplicó Pues tiene Capacidad Para hacer Cualquier otra Cosa Va a aparecer Ahí Un Marranito Ahí Este Rostizado Va a aparecer Un cordero Al horno Ahí ¿Cuál es el problema? Él lo puede hacer Y no llevaban Por ahí En una Parte de la Biblia Dice Solo llevaban Un pan Solo un pan Y el Señor Aprovechó La oportunidad Y que raro Que fuera Un pan Y no un pescado Porque el pan Se acomoda Más Para Juan Capítulo 6 Cuando Él dice No les Dio Moisés El verdadero Pan El maná Dice Mi padre Es el que Les da El verdadero Pan Y les Dice Yo soy El pan Que Descendió Del cielo Para Para Darle Alimento Espiritual A este Mundo Bendito El nombre Poderoso Del Señor Me va Entendiendo Hermano Hermana Mira lo que Dice Gloria Dios Llegando Sus discípulos Al otro Lado Se habían Olvidado De traer Pan Y Jesús Les dijo Mira Guardaos De la Levadura De los Fariseos Y de los Saduceos Quiere Decir Que el Señor Se dio Cuenta Porque A poco Por ahí Andaba El Run Run Como Dicen Allá En mi Tierra Andaban Por ahí Comentando Oye Y alguien Trajo Pan No Oye Y no Trajeron Pan Ustedes No Nadie No Trajeron Pan Y el Señor Se aprovechó De la Inquietud Y del Por qué De la Inquietud El Señor Se aprovechó De que No Habían Llevado Pan Para Poder Llamarles La Atención En Que No Se Habían Acordado De Traer El Pan Y el Pan Era Importante Sobre Todo Ese Pan Por qué Porque Era Pan Que Había Sobrado De La Multiplicación De Los Panes Eran Canastas Que Habían Sobrado De La Multiplicación De Los Panes Y Eran Panes Que Habían Aparecido Por El Poder De Dios No Eran Panes Comunes Porque No Fue Dios A La Panadería Por Ahí Y Los Compró Eran Panes Multiplicados Por Dios Eran Panes Que Venían Por El Poder De Dios Eran Panes Especiales Y El Señor Quiso Aprovechar Esa Oportunidad Para Demostrarles Que No Podían Andar Sin El Pan Del Cielo Me Entienden Herman Para Demostrarles Y Alertarles Que Uno Tiene Siempre Que Recibir Lo Que Es De Dios Y Con Eso Que Es De Dios Alimentarse Y Con Eso Que Es De Dios Caminar Todos Los Días De Su Vida En Esta Tierra Y No Permitir Oiga Bien Y No Permitir Que Ninguna Influencia Humana Comenzando Por Nosotros Mismos Perdón Hermano Perdón Hermana A mi Dios Me Tiene Prohibido Poner Mi Manera De Pensar A mi Dios Me Tiene Prohibido Que Lo Que Yo Sienta Que Puede Ser Así Lo Ponga O Es Lo Que Dios Establece O No Es Nada O Hala Que Me Entienda Y Aquí Es Donde El Señor Les Habla De La Levadura De Los Fariseos Que No Guardaron El Pan De Dios Que No Guardaron La Verdadera Enseñanza De Parte De Dios Que Les Dieron Más Lugar A Las Tradiciones De Los Antiguos Que A La Palabra De Dios Que Primeramente Daban Lugar A Lo Que Ellos Pensaban Que Era Y Luego De Ahí Ya Todo Estaba Arreglado Y Es Lo Que Dijo El Señor Jesús Cuidense De La Levadura De Los Fariseos Cuidense Del Ejemplo De Los Fariseos Por Eso Dijo Si Los Fariseos Si Los Fariseos Si Los Escriban Dicen Hagan Esto Háganlo Pero Dice No Hagan Como Ellos Que Dicen Y No Hacen Nada Ojalá Que Me Y Y Regres Y No Llevaban Pan Yo Creo Que El Señor Les Permitió Que Se Les Olvidara Para Luego Inquietarlos Y Luego Hacerles Esta Advertencia Ponerles Este Ejemplo Mira Que Preciosa Es La Palabra De Dios Dice Que De Pronto Se Acordaron Que No Habían Llevado Pan Y El Señor Les Dijo Algo Ponga Atención Cuídense De La Levadura De Los Fariseos Y Ellos Para Que Se De Una Idea Que No Tenían Revelación De Las Cosas Divinas Ellos Pensaron En El Pan Natural Ellos Pensaron En El Pan Que Se Come Y Les Dijo Cuídense De La Levadura De Los Fariseos Como Les Dio La Clave Levadura Dijeron El Señor Nos Está Llamando La Atención Porque No Trajimos Pan Para Comer Pero El Señor Les Hablaba De El Alimento Espiritual Que Nunca Se Olvidaran De La Realidad De Dios Que Nunca Se Olvidaran De Lo Que Dios Enseña Y Lo Que Yo Tengo Como Plan Para La Obra De Dios Sabes Que A Dios No Le Importa Eso Alguien Dijo Por Ahí Si Quieres Hacer Reír A Dios Cuéntale Tus Planes Y Se Va Reír No No Si Me Explico Porque Los Planes De Nos Otros Dice Dios Así Como Los Cielos Son Más Altos Que La Tierra Así Son También Mis Pensamientos Más Altos Que Tus Pensamientos No Podemos Aventurarnos Por Nosotros Mismos Para Eso Tenemos Al Único Y Verdadero Dios Aquel Que Nos Guía Aquel Que Nos Lleva Adonde Él Tiene Planeado Llevarnos Aleluya Ahora Si Vamos A Terminar Con Esta Escritura Mateo Capítulo Dieciséis Versículo Cinco Verso Seis Donde Comenzamos Y Jesús Les Dijo A Sus Disípulos Mirad Guardaos De La Levadura De Los Fariseos Y De Los Saduceos Guárdense De De Que A Ellos Ha Inflado De Lo Que A Ellos Ha Adulterado Y Que No Son Genuinos Delante De Dios Verso 7 Ellos Pensaban Dentro De Si Diciendo Esto Dice Porque No Trajimos Pan Que Quiere Decir Eso Que Estaban Ajenos Que Estaban Completamente Fuera De La Línea No Entendían El Lenguaje Espiritual Y Es Triste Mi Hermano Mi Hermana Que Podamos Estar En Una Iglesia Donde Los Líderes Nos Engañemos A Nosotros Mismos Creyendo Y Pensando O Haciéndonos Creer A Nosotros Mismos Que Todo Está Bien Que Todo Está Bonito Que Vamos Muy Bien Que Somos Muy Espirituales Para Que Nos Estamos Engañando Podemos Hacer Unos Servicios Gloriosos Unas Presentaciones Hermosas Unos Coros Muy Hermosos A Propósito Se Sintió Algo Muy Bonito En Esta Mañana En Los Cantos Algo Especial Está Haciendo El Señor Por Ahí Pues Déjeme Decirle No Podemos Conformarnos Con Que Diga El Hermano Rodríguez Líder Del Movimiento Tal Y Que El Hermano Rodríguez Aquí No Importa Que Este Pensando Rafael Rodríguez Lo Más Importante Es Que Dice El Señor No Importa Que Ambiente Tan Bonito Se Mueva Para Agradar El Oído Y La Vista De La Gente Si No Hay Algo Que Agrade Al Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Coraz Oiga Esto Dice Aquí En el Verso Nueve En el Verso Ocho Porque Ellos Estaban Diciendo Será Que Habla De La Levadura Porque No Trajimos Pan Verso Ocho Y Entendiendo Lo Jesús Les Dijo Porque Pensáis Dentro De Vosotros Oiga Les Estaba Diciendo Lo Que Estaban Pensando Ni Siquiera Lo Que Estaban Diciendo Porque Pensáis Dentro De Porque Pensáis Dentro De Vosotros Hombres De Poca Fe Que No Tenéis Pan Como Diciendo Que Tiene Que Ver El Pan Natural Que Tiene Que Ver El Pan Literal Que Tiene Que Ver Ese Pan Que Se Come Para Llenarse La Barriga Con La Realidad De Dios Mire Lo Que Dice Dice Verso 9 Ahí Va La Revelación No Entendéis Aún Ni Os Acordáis De Los Cinco Panes Entre Cinco Mil Hombres Verdad Que No Habla De Los Pescados No Entendéis Aún Oiga No Entendéis Aún No Han Entendido Lo Espiritual No Entendéis Aún No Se Acuerdan De Los Cinco Panes Entre Cinco Mil Hombres No Se Acuerdan Acuérdense Recuerden Que Multiplique Los Panes Y Los Peces Si Señor Si Nos Acordamos Pues Si No Comimos En Todo El Día Allá Porque Como Estaba La Calor Del Desierto Y El Cansancio Y Tan Ricos Que Estaban Pues Señor Nos Aprovechamos Claro Que Nos Acordamos Ustedes Ni Entienden Ustedes Ni Se Acuerdan Porque De Lo Único Que Se Acuerdan Es De Lo Material De Lo Que Ven De Lo Que Se Comieron Por Aquí Sale También Solo De Eso Se Acuerdan Pero No Se Acuerdan Pero No Piensan En El Significado Espiritual De ello Dice Así En El Verso Nueve No Entendéis Aún Ni Os Acordáis De Los Cinco Panes Entre Cinco Mil Hombres Y Cuántas Cestas Recogiste Aún Aquellas Canastas Que Sobraron Las Doce Canastas Que Sobraron Al Haberlas Visto No Solamente Habría Que Pensar Bueno Son Doce Canastas Somos Doce Apóstoles Pues Una Para Cada Uno Para Tener Para La Semana No Era Así Hermanos Sobraron Doce Canastas Hay Que Repartirlas Entre Los Familiares Más Cercanos No Era Así Hermanos Sobraron Doce Canastas A ver Quien se quiere Llevar Una Bolsita De Pan No Es Así Hermanos Aún El Ver Todas Las Cestas Todas Canastas Que Sobraron Era Para Darnos Cuenta De La Abundancia De Las Cosas Espirituales Que Dios Tiene Para Nosotros Y No Solamente Ver Las Cosas Físicas Terrenales Temporales Y Perecederas Dele un aplauso Al Señor Aleluya Mire lo que dice Acá Verso 9 No entendéis Aún Ni os acordáis De los cinco panes Entre cinco mil hombres Y cuántas Estas Recogisteis Luego Dice Verso 10 Ni de los siete panes Entre cuatro mil Y cuántas Canastas Recogisteis O sea Que fueron Dos ocasiones Cuando el Señor Multiplicó Los panes Y los peces Una Entre cuatro mil Hombres Otra Entre cinco mil Y dice Que en una Se levantaron Siete Canastas Y en otra Fueron doce Pero mire Lo que dice Acá Verso 11 ¿Cómo es que no entendéis? Ahí cierro yo La pregunta ¿Cómo es que no entendéis? Y luego dice No fue por el pan Que os Dije Que os guardéis De la levadura De los fariseos Y de los saduceos Entonces Entendieron Que no les había dicho Que se guardasen De la levadura Del pan Sino Sino De la doctrina De los fariseos Y de los saduceos Entonces 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 Entendieron Que no les hablaba De lo material Sino de lo espiritual Pero todavía Había que tener La revelación Como para gozarla Porque hay que gozarla Mis hermanos Mis hermanas No es asunto La revelación La revelación Verdadera Porque cuando hay La revelación Genuina La revelación Verdadera Déjame decirte Con que un poquito De fe De esa tengas Esa fe Te hace Ir por todos Y te hace Ver cosas Gloriosas Dale un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Aleluya Gloria a Dios Estamos entendiendo Hermanos Vamos a hacer Una cosa Vamos A detenernos Aquí Vamos a detenernos Aquí Porque si empiezo Con la otra parte Nos vamos a meter Al menos Unos 40 minutos Y no quiero Entretenerlos mucho Ya tenemos Una idea El que se haya Multiplicado Los panes Y los peces El que haya El Señor Sanado Al paralítico El que haya Levantado El Señor Al ázaro Entre los muertos Todas las maravillas Que Dios hizo En Cristo Jesús Es Para revelarnos Lo espiritual Y como le digo Lamentablemente Nosotros Hay veces Que no buscamos A Dios Con todo Nuestro corazón Hay veces Que nosotros Solamente Lo buscamos Cuando necesitamos Algo material Hay veces Que podemos No acercarnos A lo espiritual Y podemos Estar Un mes Dos meses Un año Sobre todo Cuando tenemos Abundancia material Porque no nos Alcanza el tiempo Estamos tan ocupados Que no teníamos Tiempo para Dios Pero no nos Digan por ahí Que ese dolor Que tiene la mujer Aquí en el seno Es cáncer Porque se derrumba Inmediatamente Y casi se muere Porque se derrumba Y porque casi se muere Porque no está tan cerca De Dios Para afianzarse en él Porque a veces Tenemos que esperar Que el Señor Permita una desgracia Para meternos con él Yo les digo A los hermanos Hermanos Busquemos a Dios De corazón Al menos No le digo Que se meta Ahorita No se meta Pero abra el corazón Para que tenga La revelación De estos mensajes Y que no sea usted Porque tampoco Va a aguantar No va a soportar Porque el ánimo Del hombre Solamente Le aguanta Un empujón Cuando nosotros Nos metemos Por nosotros mismos Si aguantamos Un rato Porque tenemos Fe Tenemos Mente de Cristo Y nos metemos Pero es más Lo nuestro Que lo de Dios Y ahí aguantamos Un rato Pero cuando menos Acordamos Si no es de parte De Dios Por ahí Nos atrancamos Y por ahí Nos quedamos Y con cualquier Cosa que nos suceda Por ahí Nos detenemos Yo estoy acá Y Dios me dijo Vete Vete a la ciudad De los ángeles Y dedícales Lo que te queda De vida A los hermanos Que tanto te han apoyado Para ir hasta Argentina Y yo ya le dije A mi familia A todos Si quieren caminar Conmigo Venganse Y vamos Yo no me voy A detener Por nada Ni por nadie Y no les vaya A ocurrir Que si alguno De los que estamos No se acomoda De alguna manera El Señor Lo corte Y no me voy A preocupar Y no me voy A poner A perder Mi tiempo El Dios De los cielos Ha dado Una orden Y es caminar Y dijo Un hombre De Dios De una vez Dijo Aquel hombre De Dios Hagan una Hagan una Decisión A ver a quien Van a servir Pero mi casa Y yo Y mi casa Y yo No es solamente Mi familia Mi casa Puede ser Esta mujer Mi casa Puede ser Este varón Mi casa Puede ser Aquel varón Aquella mujer Hombres Y mujeres Que quieran Honrar a Dios Primeramente Antes que otra cosa Mi casa Y yo Dijo Josué Serviremos Al Señor Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Mi casa Y yo Los que quieran Serviremos Al Señor No le extrañe Que algunos Se vayan quedando A un ministro No le extrañe Y no vaya a pensar Que estoy haciendo Juicios humanos Si esto Si esto es de Dios Lo tiene usted Que ver En crecimiento Espiritual Y en crecimiento En número Y ahí Me pongo Para que En unos días Más Usted mismo Diga Rafael Rodríguez Estaba hablando De la carne O lo estaba Guiando El espíritu Póngase de pie En estos momentos Y vamos a darle Gracias a Dios Gracias a Dios